En Cúcuta en estos momentos, aparte de la red de protección que ha formalizado la administración municipal, que lo ha hecho sola, hay que recuperar y hay que darle un valor a este contexto grande que es el ejemplo de los ciudadanos que han mostrado solidaridad y una gratitud al personal de salud. Pero en estos momentos la catástrofe ambiental para completar, si no fuera poco, el coronavirus en Cúcuta, en el área metropolitana y en muchos municipios es la catástrofe ambiental que tenemos en estos momentos por la contaminación del aire, que son incendios que hay en Venezuela, que son temas que hay en Colombia, pero que en estos momentos, gracias a una tarea conjunta entre gobernación, alcaldía y gobierno del Táchira, se pudo tener una relación y un encuentro para revisar conjuntamente, pero no tenemos respuesta del gobierno nacional de este apoyo de la complejidad del aire y que esto es una coyuntura que demuestra claramente la desantrealización que no ha llegado y que no han llegado los recursos del gobierno nacional y que este no es el momento para que efectivamente le estén girando a las heces, sino para que revise el gobierno y concluyan sus pagos a las IPS, a los que se iban a atender, porque en estos momentos los alcaldes y gobernadores no están pensando en robarse un peso, los que están pensando en salvaguardar la vida, en estos momentos lo están haciendo sin apoyo del gobierno y sé que se seguirá haciendo sin apoyo con apoyo, pero acá es un momento cumbre para poder revisar nuestro sistema de salud. Nuestras capacidades y podernos ordenar.